La Vida Hay mil historias detrás de un silencio, hay olas que se roba el mar Tu abrazo se consume mi tiempo y en ti yo quiero descansar Hay noches de hielo, hay alas caídas, lloviste en la acera Tu cara divina, si tuviera que elegir Te elegiría a ti besándome, cuidándome, sintiéndote Tan solo esos momentos son los que guardo dentro Te elegiría a ti, de nuevo a ti, amándome Tan solo esos momentos son los que llevan dentro de mí La Vida es un puñado de sueños Y besos en la oscuridad Penas que encienden un sentimiento Y amores que renacerán Hay mil canciones detrás de un te quiero Ternura en un amanecer Luces que bajan cuando estás lejos Y brillan porque es de volver Hay tardes de fuego Hay notas perdidas Hay pétalos muertos Palabras vencidas Si tuviera que elegir Te elegiría a ti besándome, cuidándome, sintiéndote Tan solo esos momentos son los que guardo dentro Te elegiría de nuevo a ti, de nuevo a ti, amándome Tan solo esos momentos son los que llevo dentro de mí De mí Hay risas eternas, hay siestas contigo Hay largos otoños que hoy tienen a frío Si tuviera que elegir Te elegiría a ti besándome, cuidándome, sintiéndote En solo estos momentos son los que guardo dentro Te elegiría a ti de nuevo a ti amándome En solo esos momentos son los que llevo dentro de mí En solo esos momentos son los que guardo dentro de mí En solo esos momentos son los que guardo dentro de mí En solo esos momentos son los que guardo dentro de mí En solo esos momentos son los que guardo dentro de mí ¡Suscríbete al canal! 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 But I know that it's too late And now there's nothing I can do So I say to laugh about it Cover it all up with lies